La mejor temporada en los últimos 35 años en la provincia del Neuquén todavía se sigue extendiendo, más allá de que ha terminado el verano, la muy buena ocupación que hay en los principales destinos turísticos de la provincia y esto tiene que ver también con un fuerte impulso que le ha dado el gobierno de la provincia a través del gobernador Omar Gutiérrez a todo lo que tiene que ver con las distintas iniciativas de cada una de las localidades y destinos turísticos, fiestas populares, eventos deportivos, eventos culturales, que se siguen desarrollando todavía en la provincia. El último de ellos fue el 20 de marzo, una fecha por el Campeonato del Mundo de Motocross que trajo muchísima repercusión, participaron durante los tres días de competencia más de 40.000 personas, fue transmitido a 170 países en todo el mundo, un evento de primer nivel que sigue posicionando también a Neuquén como sede de eventos de categoría y que ayudan y apalancan también y traccionan la ocupación turística en las distintas localidades y destinos turísticos. El otoño es una gran época del año para visitar la cordillera en general y la cordillera de Neuquín en particular por sus colores, por el cambio que presentan los bosques, porque se puede disfrutar desde otro lugar la cordillera de la provincia del Neuquén. Hoy, los primeros días del mes de abril ya tuvimos las primeras nevadas en la cordillera Neuquina. Nos estamos preparando y acompañando a las distintas localidades y destinos turísticos también con algunos eventos importantes que se vienen en Semana Santa, donde todas las localidades tienen una propuesta para ofrecer, pero también durante el mes de mayo, en el caso de Villa Pegüeña-Moquehue, por ejemplo, la XXVI edición del Festival del Chef Patagónico, poniendo en valor la gastronomía neuquina y acompañando también durante el mes de mayo al evento que organiza Junín de los Andes, Casteando Sabores, también en San Martín de los Andes con la Pascua de Chocolate, en Villa Langostura también. Bueno, en todo el territorio provincial la verdad que hay muchas propuestas y alternativas para que visiten Neuquén. ¡Gracias!